Por favor, gracias, no pongan música de suspensión. No, no, Gina, estoy orgullosa de que vas a cumplir con este reto. ¿Me permites dar un mensaje antes de este cubetazo? Te voy a permitir que lo des en 20 segundos. Ok, va. Quiero agradecer, perdón, a Mario Banzini que me hizo el favor de traer la toalla. Qué lindo, compañerito. La voy a compartir, no se desecárame. Oiga, bueno, quiero agradecer a todas las personas que han participado y donado para esta enfermedad y ojalá que las personas que ya se han tirado la cubeta y nunca o no han donado, ojalá puedan dormir tranquilos y ya sea. Y a mí, que yo te reté y a tu jefe que también te retó. Y te voy a pedir, Ángel, que si lo vas a hacer desde arriba, desde arriba. Déjame arrancarle unos pelitos de la cara. Deja mis pelos. A ver, yo, donamos el mismo día, ¿verdad, Mario? Donamos el mismo día que fue el martes, miércoles, fue el martes. Bueno, primero yo y luego esto sí, primero tú. Y les aconsejo que alejen micrófonos porque lo más seguro es que me haya aventado una palabra bien grosera. Ok. Esto fue un reto que le lancé yo a Mario Banzini y como sé que es un hombre, no crean que algún jefe le dijo, tienes que hacerlo. No, mi bronceado, mi bronceado. ¿Por qué él solito le pasó a hacerlo? Me asoleo en una funeraria. Y Mario Banzini hoy va a pagar muchas en este reto. Creo que muchos de ustedes estarán felices. Claro, mucho. De verlo casi con felicitos. ¿Sí o no? Soteado del planeta. Este, oye, oye, propongo que los que tengan algo con Mario sean los que le lancen. Claro, adelante. Quisela en primera fila. Pero nada más agua, no me vayan a pegar. A ver, tú. Sin cachetada. No, yo no, yo no. ¿Yo? ¿Quiero que leas? Qué horror, qué horror. Yo ya doné, doné usted, por favor. Quisela quiere. Venga, venga, Mario. Miguelito, ¿quieres ser partícipe? No, gracias. Miguelito. No, gracias. Miguelito. ¿O le tienes miedo? No, no, no tengo miedo, pero yo no tengo ningún problema con el señor. Lobo, lobo. Yo sí tengo problemas con él. Tú lo haces. Se me hace que Popeye quiere. No, 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 yo, yo échamelo, punto. Yo no voy a retar a nadie. No, no lo vas a echar. Yo ya hice, yo ya hice lo que debo de hacer, que era donar, punto. ¿Tú te lo vas a echar? ¿Popeye quiere? Mire, Giselle muere por echarte el agua, amigo. Tengo las fuerzas de una Catarina, no se va a ir. Creo que está pesada. Adelante, Mario. Señoras y señores, cumpliendo el reto, porque él así lo quiso, aquí está, en vivo. Viva la vida. El pionero del multimedia, su servidor, Ángel Castro. Ahora, ahora, luego sigue Gina Pastor. Aquí viene, Mario Mancini cumple. ¿Hace para atrás? ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Ya basta, ya basta, ya basta! ¡Juario! 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 Despacito, Juana Claude. Gina, Gina. ¿No te salvas, Gina? Gina, a ver, Gina Pastor, aguas, a ver. ¡Eh! Ya deja de gritar. ¡No, espérate! A ver si así se le sale el chamus. Es que te mueres, que te mueres. Me estoy muriendo ahorita. ¡Traigan la toalla, por favor! ¡En dolor, no para! ¡Traigan la toalla! ¡Bravo, Mario! No voy a sacerdad que la producción pidió que fuera lento. ¡Ahora no puede hacer la repetición, por favor! Aquí está el momento. ¡Lenta, Pedro! El aplauso, Panamá, sí. ¡Bravo, bravo! ¡Cumplió, cumplió! Me sigue doliendo todavía. Compañera... Oye, ¿y vean la cara de Gina Pastor? ¡Ah, qué letra! ¡Ah, qué letra!